Aparte que vamos a ir allá a las dunas, quisiera que nos enseñaras como se maneja un racer Tenemos dos horas en el Oxxo Somos cuatro pues y no podemos meter la puta hielera Imagínate nos ponchamos, valió verga Me imagino que son las dunas de Dubai esta porque está más lejos que la verga Bueno amigos, parece que el 2021 se acaba de rajar Ahí viene amigos Amigos míos, bienvenidos a una nueva Juani ruteada amigos Aquí viene el compa, el compa, el bola, el bolitocha Amigos quiero decirles algo y este video va a ser algo diferente Mi amigo Jaime les voy a platicar un poquito Van a decir como lo conociste wey, porque está saliendo mucho en tus videos Lo que pasa que Jaime un día estábamos allá en Guadalajara en un evento de racers Entonces él se arrimó conmigo, eh wey me dijo yo soy de allá de Sonora, del lado de tu barrio y que sabe que Yo le digo no pues, que onda wey que sabe que no, pues yo soy aquí en Abojoa wey pues para cuando quieras ir para allá Bienvenido wey te puedo prestar los racers y grabamos contenido y todo Que lo que me voy enterando hace poco de él, que él corre puros pinches carros de 9 segundos, carros, carros perros, carros, carros rápidos Para correr un carro 9 segundos yo creo que tienes que tener experiencia, ¿no? Aparte de eso, corre o quiere correr en la baja mil amigos Esa que el racer le sabe, le es una pistola para el racer ese wey Y el cometido de esto que vamos a ir ahorita a unas dunas y le vamos a decir A ver Jaime, como se maneja un pinche racer de verdad Jaime, sin mucho verbo, a ver, te voy a decir algo wey, ven para acá Ven, 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 ponte para acá porque estoy grabando Oye wey, le estaba diciendo a la gente que vamos a ir a una playa que se llama Guatabampito Ok, y le dije a la gente que eras una mera para el racer Quisiste manejar la baja mil y todo eso y ya estás preparado para eso Entonces le vamos a pedir a la gente que si te puedes aventar unas marometas en el racer Para atrás o para enfrente Igual como te salgan, si salen de lado también Pero o sea, que el racer caiga parado y todo Bueno, no, lo del video aparte que vamos a ir allá a las dunas Quisiera que nos enseñaras wey, como se maneja un racer La neta, como se maneja un racer que no es una demostración Y pues yo te digo por fuera, hoy yo no me voy a subir contigo porque soy mi culón Totalmente marica Y bueno, antes de irnos llegamos a la gasolinera A echarle gasolina ¿Con cuánto se llenan Jaime esto más o menos? Unos 500 bolas yo creo 500 bolas, ni que fuera Bosho wey Un poco si El de 4 plazas también con 500 bolas se llenan Esa parte se llenó como con 600 bolas Y si Vamos a ver con cuánto se llenan estos ¿Cuánto le calculan? Creo que si unos 600 600 desde vacío, tanque vacío Ok, vamos a ver 650 bolas Pues efectivamente amigos Se llenó con 888 pesos Ya traían gasolina los dos carros No quería meter esto en el video Pero tenemos dos horas en el Oxxo Queriendo meter Queriendo meter la puta hilera y no cabe Oye Jaime imagínate tú que andas en la baja mil wey Que te bajes por un bote para la hilera Ya valió verga Perdiste toda la puta carrera ya wey Ya te pasaron todos los carros Somos 4 pues Y no podemos meter la puta hilera Imagínate nos ponchábamos Valió verga Fíjate Fíjate que nos salió mal aquí ya Agárrate el pistón para que salga la miniatura Jaime Oye Y esta me te la se llevara así Fíjate Vamos a hacer una parada Mira como vengo hijo de su puta madre Se me ven los falsos de lejos Mira No mames Vienes Vienes en frente Vienes en frente de mi wey Está levantando mucha tierra wey ¿Cuánto falta mi hermanita? Sí Unos 40 6 Pado menos Fierro Venimos despacio 80, 90 Para terracería así rápido Vienes avanzando Sí ahí vengo Bueno ¿Cómo viene la garrocha? Muy bien ¿Todo bien? Bueno pues vamos Mientras nos sacan los botes todo bien ¿Ah sí? Ah bueno Algunos centímetros más tarde Ya vamos Estamos Siendo el destino de salada Venimos más lejos Porque no nos va a estar más allá de salada Miren No sé si tengo que entrar por la doble ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eh! Voy a pegar una belguiza en la que me lava la ropa a veces Amor te acuerdas que así Hasta así te rescate Sí lo de en paz ¿Qué? Hasta así te rescate ¿Te acuerdas? El cierre Unida llena de tierno Amor te acuerdas Súbete mijita Le pegó un bañadón Y me la traigo para la casa Oye Me imagino que son las dunas de Dubai esta Porque está más lejos que la verga Pero la neta gracias a Dios agarramos luz Porque pensamos que no iba a agarrar luz Jaime o sea que No ocupa la doble para subir estas mares ¿No? No pues Ocupa estar más pesado Ocupa traer más peso el Razer No, no, no La arena Para subir Bueno Bueno ¿Qué vamos a hacer Jaime? No me voy a hacer castito de arena y nada Bueno Bueno Pero vamos a descansar Porque vengo cansado Ando bien cansado Sí, mamo Mujamos la nariz La nariz Mira Se acabó Se acabó el agua A ver ¿De qué están riendo? ¿De qué están riendo? No, si quiere agarrar un trapo Para que agarre de la nariz Para la pura toalla Amor Y así wey Andar sin servilletas Sin nada Así mojado Oye Jaime ¿Y cuáles son las dunas? ¿Estas son? ¿Verdad? Es que podemos Por allá Más Está bueno Él es de aquí Estuvo que ¿A poco a poco Si está grande Jaime Está bueno Jaime Está bueno Está bueno Vamos Pues vamos Bueno amigos Vamos para allá Digo Jaime Que no vamos a tener que poner la doble Aquí Porque Está Está medio pesado Vamos a agarrar una filibuna A ver A ver Está bueno Está bueno Amor 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 Ándale Amor Ándale Yo lo bajo pues Ale Sí Amor 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 Vean nada más Lo que acabamos de A ver Vamos a ver si se alcanza A ver Una mini duna Neta amigos Estoy bastante nervioso Pues son mis primeras dunas No mames, no mames, no mames Aquí, aquí está cabrón A ver, guarda por acá Mora, mora, mora Pero no, no pares, mora Sube, sube, sube A la virga, se siente bien cabrón No, 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 no Se siente bien cabrón Súbete, Carlos Mira, mira, el pinche Oye, pues si mide dos metros Mira cómo no va a subir Oye, hay más alto, Jaime Para allá a lo mejor podemos conseguir algo Aquí está algo bien, eh No más que así da miedo, güey Cuando se te quedas así Como con Por eso dije que iba a subir yo primero Porque quería ver Cuando, cuando Si me digo que era atorado No me voy a frenar, ¿verdad? No, no No me voy a dar No me voy a dar No me voy a dar vuelta No, no me voy a dar vuelta Ok, ok No, más así para atrás Bueno amigos, parece que El 2021 se acaba de rajar Se acaba de chingar Dice que la banda Pero dice que le van a dar Hasta, hasta que de Chismosco nos van a fornicar, güey Se me olvidó el repelente Mira, bueno Jaime va a empezar A bajar las llantas del carro No, no, tú vas a hacer el bueno No, güey No, yo no lo voy a subir, Jaime Sí, te vas a subir tú No, yo no lo voy a subir Uy, si tú eres el youtuber, güey No, pues sí, güey Pero es que tú eres el dunero, güey No, pues No, mejor yo voy a grabar de aquí Porque la neta Se siente feo O sea, yo no estoy impuesto A subir una pinche duna La primera vez Y la neta Les voy a mostrar Por donde va a subir Verás, para que vean Que sí da miedo Miren, amigos Va así Y de repente Aquí se hace más Zoom ¿Qué pasó, amor? Está muy difícil De ver, para decir A ver Están bajando el aire Y nosotros le están cambiando La banda, amigos Porque estamos Más o menos Como a una hora Una hora y media De camino Estamos en el mero monte Casi Así que Nos tenemos que ir pronto Ahorita Otra vez Porque hay Andar de noche Por aquí Está muy, muy complicado Ahí viene, amigos ¿Tú crees? Sí Amor Bueno, y sin soltarle Sin soltarle Sí, pues tú Bueno, pues lo vamos a hacer Me voy a subir ¿Por qué estás miedoso? Amor, pues es que Me cuido Seguramente Te vas a andar cuidando Seguramente Lo voy a intentar yo Chingue a su madre El macho Lo logró Te cagaste Te cagaste A huevos Eh, bájalo tú No lo sé ¿Qué hago? Dale, me cagaste Salió mal Salió mal yo creo que se ha atrasado todavía es que no está enterrado el carro wey así que no está enterrado sabes que me voy a dejar caer la verga pero si fíjate auxilio amor hay que meterle a la bestia amor no mami parece que te encontré en la calle y bueno amigos como podemos ver pues traemos traemos una banda nomas y chingo a su madre la banda de arriba ahí va mi carnal a ver Mario trae doble a ver te ves medio arranado wey a ver no le tuerza vete derechito que está a voltear Pues bueno amigos, vamos a esperar a que nos traigan ¿Qué? ¡Rodando! Oye, oye, no puedo Es que si está muy empinado, oigan, miren Miren como está subiendo ya No puede, no puede, no puede ¡Dale pues! ¿Cómo? Si me tiro como Si me tiro así, ¿tú crees? Que me quiebre algo ¿Quieres que me quiebre algo? Fíjate de excusas ¡No! Me voy a caer en el cuello ¡Qué pendejos soy, no! Buenas tardes, no tengo una monedita ¿Y qué me ves? Pues ahorita estoy bien pendejo para el race Y pues aquí andamos para pagar un curso, ¿no? Para el race porque estoy bien pendejo Y me quiero aprender a subir dunas Y no sé, ¿verdad? Mejor voy a ir a bañar primero Pues aquí andamos, ¿verdad? Aquí andamos de la vuelta Y pues mi carrera ya sacó el race Yo pensé que la banda estaba atrozada Y para que no se atrozada tanto Y pues aquí estaba una ayudadita Ahí para el cursito del race, ¿no? ¡Amor! Algo me picaba, mira lo que es ¡A ver! ¿Qué? Los mosquitos están bien potentes ¡Más que yo! Yo entendí la referencia Apunta pero no dispara, Carlos ¿Ya cogieron el aceite? Sí, chécale, chécale No, 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 no Ahí viene el marioduna Sí le voy a decir, Jaime El marioduna Oye, o sea que no estaba atrozada la banda, güey No, güey Por ti te dio miedo nomás Miren el tamaño de esos huevos Y no me voy a bañar Claro que te vas a bañar No, me voy a bañar con toaditas humedas Seguramente, Cuchino Y el dueño de la Polari, ¿dónde viene, güey? ¿Dónde viene, manián? Hasta le prendió el estéreo el hijo de su puta Mírenle, viene, güey Quede así como un pendejo, güey Quede como un pendejo ¡Míren! ¿Eres el dueño de la Polaris, tú, viejo, o qué? Oye ¿No le pasó nada? No ¿Y por qué salió humo, Jaime? Porque se había calentado Era tierra que hiciste Ya sabía, lo estaba calando Se lo quería que está el mario ¿Y sí? ¿Cómo la vayas, Mario? ¡Vamos, uno a uno, ve, verá! ¿Eh? ¡Vente, verá! ¡Vamos, uno a uno! ¿Pero cuál? ¡Vente, verga! ¡Vete a la verga, Mario! ¡No, culo! ¡No! Mejor yo te veo aquí abajo Amor, súbete con él Mira, ahí va Ahí va ¡El macho, el macho, el macho! ¡El macho! Ahí va Le vale verga, verá ¡El culo, el culo, su culo, hombre! ¡Písale, písale, písale! ¿Cómo que haces? ¿Eh? Si me mandan a la verga Se dan para allá A ver A ver, ahora yo a ver Güey, neta que a la verga, güey ¿Qué? ¿Sí? ¿Dime por dónde era? Sí ¿Me vas a decir tu jeepera? ¿Eh? ¿Me vas a decir tu jeepera? Ok ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Por parte de los compas De Bordexpress Y donde la pueden encontrar Contigo Amigos Como la ven con esta Quiero que me pongan en los comentarios Y que me digan Que eso me diste Espero que les haya gustado este video Denle like, compartan por favor Suscríbanse Y denle a la Campana Bueno, amigos Quiero que me pongan en los comentarios Que chingón, la neta Que perro me agarra en curva Todo esto Shelby Tu logo Tu carro Deja tu todo eso Está bueno Les gustó o no les gustó Me gustaría ver en los comentarios Que la neta Está muy Tierra Muchas gracias La neta Claro Los compas de Bordexpress Amigos Aquí voy a dejar Su Instagram Aquí abajo Para que le hagan Preguntitas Sobre esta sudadera A ver Que Te voy a dar Sin A ver